Amigos, 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 ¿cómo están? Lo que estamos viviendo actualmente es una locura total porque nunca se pensó llegar hasta tal punto de que esta pandemia está afectando a todo el mundo todo el mundo se encuentra paralizado, se encuentra con miedo, se encuentra asustado la economía se ha caído, muchos países están pasando muy mal algunos están soportando, aguantando lo único que queda hacer es aguantar, resistir ante esta pandemia que pronto me imagino que va a pasar hoy quiero relatarles un poco mi historia sobre cómo me he contagiado este mal cómo he padecido la enfermedad y cómo uno se puede recuperar así que acompáñenme con esta historia Al concluir la primera cuarentena que tuvimos aquí en el país bueno, a mí me tocaba trabajar e ir a una zona minera con una empresa contratista el cual estaba designado para hacer trabajos en una mina a una altura de 4.800 metros sobre el nivel del mar sin embargo no me quedaba otra cosa que ir a trabajar pues partimos con un grupo de 7 personas nos capacitaron cómo cuidarnos, cómo protegernos al llegar al lugar hacía mucho frío, nos dieron una habitación para 7 camas todos pasamos por el examen médico, aparte por el examen COVID y todos estamos negativos nos instalamos en el lugar, cada uno con su respectiva cama nos dieron una frazada para poder obligarnos ya que el frío era tremendo la habitación no tenía ningún sistema de calefacción en absoluto solo dependíamos de tres frazadas que nos trajeron y aparte una que llevamos cada uno y con nuestra ropa de invierno porque tenemos que llevar casacas, bufandas, chompas gruesas pantalones gruesos para dormir, zapatos de seguridad, zapatos de montaña para poder caminar el problema surge cuando teníamos que conversar con las personas, con los encargados, con los ingenieros del lugar ya que ellos por el ruido del lugar de la zona del mismo trabajo no se podía tener una comunicación fluida con las personas el cual le hacían la práctica de sacarse la mascarilla para poder comunicarse y poder entender o escuchar lo que se estaban comunicando en el comedor las condiciones no eran la más adecuadas para poder protegernos de este virus ya que se tenía que sacar uno la mascarilla y estar en contacto con las personas en conjunto todo esto ha provocado que nosotros nos contagiemos del COVID-19 basta que una sola persona se haya contagiado de este mal las 7 personas del cuarto automáticamente se contagian entonces no había servicio de limpieza aparte el baño estaba a 30 metros te imaginas salir en la madrugada al baño en un frío que estamos a 5 bajo cero, 3 bajo cero recuerdo que los compañeros se empezaron a sentir mal pero yo empecé a sentirme un poco mal antes que ellos tenía algunos síntomas en el cuerpo como dolor muscular, escalofríos, cansancio, desgano y dolor de cabeza que son los primeros síntomas del COVID-19 pero uno como está a una cierta altura con cierto frío confunde las cosas y piensa que es una simple gripe o una simple tos ya que las minas o las empresas formales siempre cuentan con un tópico una unidad médica nos dirigimos a ese lugar para poder descartar si realmente era el COVID-19 o que nos puedan proporcionar algunos medicamentos para poder tranquilizar esos síntomas como la fiebre bueno nos dieron un diagnóstico que era una simple gripe, una simple fiebre el cual no me parecía buena idea ya que no nos querían sacar las pruebas del COVID-19 porque ellos tenían miedo de que nosotros nos contagiemos, salimos contagiados tienen que bajar a todo el grupo, todas las personas y la empresa pierde el contrato, pierde los trabajos miedo a ello, no nos quisieron sacar las pruebas COVID-19 por ese motivo nos quedamos mucho más días en ese lugar con todos los síntomas botados en ese cuarto y la comida que es realmente pésima nos daban arroz, un poco de papa zancochada y carne lo cual ha hecho que nos pongamos débiles los síntomas cada día eran más notorios la gente empezó a caer poco a poco de las 8 personas, eran 6 personas que estaban mal en la habitación cada uno tenía fiebre, tenía escalofríos tenían todos los síntomas de COVID-19 y el médico era tan pero tan terco que no quería sacarnos la prueba e incluso llegó a la conclusión de que nosotros los trabajadores de esa contrata, estábamos fingiendo el mal para no trabajar y cual le parece algo absurdo ya que uno va a ese lugar con días puntuales con un cronograma ajustado para poder trabajar y hacer eso no tiene sentido recuerdo que pasado los 6, 7, 8 días el escalofríos que me daba era brutal ya que no podía dormir estaba como un perro con distemper botado en la cama se imaginan eso es realmente difícil de imaginar pero tenía que tomar 2, 3 pastillas, panadoles solamente de esa manera amanecía aparte de eso yo llevé algunos enfermecentes por la gripe bajar los dolores musculares entre otras pequeños síntomas pero en realidad no estamos atacando el problema y se nos fue agravando cada vez más y más ya estamos muy preocupados, muy enfermos al décimo día fue cuando recién un compañero le sacaron la prueba COVID-19 y salió positivo aún eso el médico no quiso bajarnos imaginas, diciendo que no solamente él está enfermo y el resto tiene que quedarse en la habitación esperando a que se recupere eso es algo irracional algo que no se puede permitir en una empresa y sobre todo de un médico que puso en riesgo nuestra salud y por poco desfallecemos fue una mañana del décimo día cuando ya no aguanté más toda la noche la pasé muy muy mal con una fiebre que llegaba a los 40 grados centígrados con unos escalofríos unos dolores musculares que ni te imaginas fue en ese momento donde tomo la decisión de bajar enfrentarnos a los médicos de la mina y exigir que nos bajen a la ciudad éramos monitoreados constantemente por médicos y por enfermeros ya que la situación era bastante grave empecé a sentir que me faltaba el oxígeno porque el pecho se me cerraba no podía respirar era algo extraño que nunca había sentido en mi vida porque una gripe, una tos que tuve nunca tuve bronco nunca tuve pulmonía ni nada de esas cosas mi pulmón estaba siendo atacado por este mal en la desesperación la comunicación con mi familia era constante estaba muy preocupado bueno, se pusieron a llorar mis padres, mi esposa fue una situación muy triste es agradable porque incluso yo yo estaba muy preocupado porque pensaba que iba a morir estaba lejos lejos de mis seres queridos que de repente me pudieran atender estaba prácticamente botado en un lugar sin conocer absolutamente a nadie es algo muy triste algo muy, muy penoso yo estaba despidiéndome de todos porque no me sentía nada bien no sentía mejoras el día siguiente fue peor me sentía mucho más mal mi saturación estaba sobre los 80 así que llegué a una clínica del lugar del pueblo donde nos bajaron bueno, yo preocupado muy, muy preocupado aproveché que había un personal que era mucho más mayor y por la insistencia de su familia que lograron conseguir una ambulancia pues me colé a la ambulancia para llegar acá a Lima y en Lima poder atenderme llegué acá sentado en la ambulancia al costado del paciente que estaba un poco mal él estaba con el oxígeno en la cara yo tenía el oxígeno puesto ahí con unas mangueras por la nariz me dieron los medicamentos me recuerdo que eran un montón de pastillas un montón de inyecciones en los hombros en muchas partes del cuerpo ya no recuerdo ni cuántas inyecciones recibía al día era doloroso recibir las inyecciones porque dolía la aguja y aparte dolía el medicamento es así como uno pasa esta enfermedad es muy desagradable es una experiencia que uno no quiere vivir pero lo tiene que vivir porque bueno porque en fin le dio y tienen que superarse mal ahí te das cuenta cuando realmente tienes amigos los amigos que verdaderamente te apoyan o me han apoyado yo agradezco bastante de corazón a toda la gente que me ha apoyado bueno no son muchos son contados pero realmente esas son las personas que le interesas son las personas de repente que te tienen aprecio porque en ese momento más difíciles son cuando los amigos se van desaparecen ¿no? se quedan los verdaderos amigos ahí vas a ver el valor de la familia el valor de las personas de los amigos que realmente tienes porque cuando tú tienes o convocas una fiesta uy se van un montón de amigos amigos por aquí amigos por allá amigas etcétera vecinos tíos pero cuando estás en una enfermedad como esta toda esa gente desaparece nadie te apoya solamente unos cuantos y ellos son los verdaderos amigos que uno tiene que conservar la clave en esto está la alimentación pues yo recuerdo que cuando cada vez que tomaba caldo de cuy tomaba el caldo me sentía muy bien mi cuerpo empezaba a recuperarse a tomar fuerzas podía dormir y cuando no tomaba el caldo de cuy bueno mi cuerpo se desvanecía tenía escasos fríos no podía dormir por las noches estuve así convaleciente aproximadamente dos o tres semanas gracias a Dios solamente usé oxígeno dos o tres días aparte de los días que estuve en el pueblo en el hotel en mi casa lo usé dos o tres días más tú estás débil o tienes alguna enfermedad no sé o no te aplicas los medicamentos necesarios vas a desfallecer muy rápido bueno amigos esto fue una breve historia una breve reseña de cómo me he contaminado o cómo he pasado este mal el COVID-19 bueno amigos ya estamos llegando a la parte final de este video espero que esta historia les sirva de ejemplo para las personas que se encuentran mal de salud quiero darle todos los ánimos todas las ganas luchen porque todo va a depender de una de la persona de cómo supere este mal y sobre todo por favor aliméntense bien y hace que no da ganas de comer no da ganas de hacer nada sin embargo la clave está en la alimentación para que el cuerpo pueda reaccionar ante esta enfermedad les deseo suerte a todos y resistamos resistamos que pronto va a acabar todo esto nos vemos y hasta pronto y hasta pronto